Salud elemental, de hablar de lo que no se habla, no lo escribes más, no lo escribes más, salud mental Bienvenidos al primer capítulo elemental, Luciano Paradez, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, la verdad contento de estar acá y de ser parte, así que vamos a ver el cosal Gracias, gracias a vos por venir, bueno le contamos un poco a la gente de qué va este espacio La idea es un poco hablar de lo que es salud mental, eso tan importante para el deportista, para cualquier persona Pero para nosotros es algo capaz de todos los días, lo que son las emociones, los sentimientos Y bueno, la idea es un poco hablar de estos temas, crear este espacio para desmitificar ciertos tabúes Que capaz que mucha gente no está acostumbrada a oír y a sentir, y bueno, la idea un poco del espacio es esto Lucho, ¿cómo estás en este momento? Primera pregunta Bueno, bien, la verdad que estoy pasando por un momento de bastante tranquilidad Estamos en pretemporada, entonces eso a los deportistas por ahí un poco Nos deja un poco más tranquilos porque no tenemos el estrés de la competición Nos dedicamos bastante a entrenar, capaz que tenemos un poquito más de tiempo para hacer cosas con los amigos Y eso, con la familia, así que bien, 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 tranquilo, por suerte va todo rumbeado Me alegro, me alegro Yendo un poco a lo que es el tópico de esta entrevista, de este espacio Contame, tú viste respecto a lo mental, ¿qué apoyo has tenido a lo largo de tu carrera, de tu vida? ¿Con qué profesional has tratado? Sí, bueno, al principio me tocó estar en un par de equipos que tenían psicólogos deportivos Pero más que nada en el ámbito grupal, sí, con algunas sesiones particulares Pero bueno, después a partir de ahí como que siempre me interesó el tema Y siempre me gustó lo psicológico, digamos Y creo que como a los 24, por ahí, empecé con un psicólogo particular ya Sí, deportivo, bien ambientado al deporte Y ahí estuve como un año Después dejé un poco y ahora actualmente hago terapia Hace ya un año y poco que lo hago con continuidad ¿Y pensás que hubo un antes y un después de haber recurrido a un profesional? Sí, sin duda, sin duda que me ayudó un montón En situaciones puntuales, pero también como a generar ciertos pensamientos O ciertos hábitos a la hora de afrontar, no sé, alguna frustración O algún tema de incomodidad Como que uno va adquiriendo herramientas Que justamente creo que es eso lo que ellos te dan Como herramientas para tratar de vos solucionar Determinados problemas o situaciones que vos tengas Bien, bien interesante lo que contar Lucho, yo lo sé, pero para contarlo un poco a la gente que está mirando ¿Qué lugar ocupa la fotografía en tu vida? Es decir, ¿cómo lo llevas con el básquetbol? ¿Sentís que te distrae? ¿Lo tenés como un hobby? ¿Qué lugar ocupa? Sí, bueno, la verdad que últimamente viene ocupando bastante espacio Justamente como te decía hoy, que ahora que tenemos un poquito más de espacio Y estamos con más tiempo Le dedico bastante a eso, de aprender cosas nuevas De generar vínculos nuevos también Porque no solo que me gusta la fotografía Y me gusta aprender el tema de todo lo que es vinculado a la fotografía Y bueno, ahí estoy incursionando en ese mundo Aprendiendo, tratando de hacer contactos Eso también me ayuda muchas veces a, no sé Tengo un partido mal o estoy frustrado con las prácticas Agarro la cámara, me doy una vueltita, un paseíto Voy a la Rambla o algo así Saco un par de fotos, conecto ahí con lo que esté en el momento Y la verdad que eso me ayuda muchísimo a desestresarme Por así decirlo ¿Y crees que es importante, capaz que un poco para los chicos más jóvenes Que están mirando tener otra actividad, que su vida no sea solo el deporte Ya sea, bueno, un caso de estudio, tener un hobby ¿Crees que es importante para llevar la vida al deportista? Sí, sin duda, sin duda Yo creo que, a ver, cuanto más amplíes tu espectro de cosas que sabes hacer O de vínculos, ya sea, no solo el hecho puntual de hacer fotos, hacer básquetbol Yo creo que cuanto más amplíes tu avenico de conexiones Y eso como que a uno lo va enriqueciendo Y yo creo que eso es sumamente desestrensante, desanador Y vas aprendiendo cosas nuevas Estás vinculando con personas distintas Que no estás tan acostumbrado en tu día a día Por ahí que yo estoy muy ambientado al deporte Y siempre hablar de lo mismo por ahí cansa Y entonces tener otro escape por ahí, eso está muy bueno ¿Y el día que no juegues más al básquetbol? ¿Te ves vinculado a la fotografía? Y bueno, es difícil porque, a ver, yo ahora lo tengo muy como hobby Y me encanta así Pero ese siguiente paso a que sea un trabajo Me da un poquito de miedo Porque, viste, que a veces Como no está tan vinculado el trabajo con el disfrute Ojalá que así sea y tendría que ser así Pero me da un poquito de miedo Pero sí que le estoy metiendo bastante a eso Me gusta, me hace bien Y bueno, voy como en el momento ahí Por ahora mi foco es solo seguir mejorando Seguir aprendiendo, disfrutarlo Y después más adelante se verá Dijiste al pasar la palabra miedo Si yo te pregunto ¿Cuál es tu miedo? ¿O cuáles son tus miedos? ¿Qué se te viene a la cabeza? Sí, bueno, a ver, difícil Mi miedo Muchas veces no tener tiempo Me ha pasado, por ejemplo, algo puntual en mi vida Que tuve el fallecimiento de una abuela Y que me tocó muchísimo Y que yo estaba fuera del país Haciendo, estaba jugando al básquetbol Súper enfocado ahí Y medio que me agarró desprevenido Y decía Si vale la pena todo lo que estás haciendo Porque en realidad estás perdiendo Como tiempo de estar con esa persona Entonces la pregunta es ¿Hasta cuándo querés hacer todo lo que vos querés hacer? Si no tenés tiempo de estar Con tus verdaderos conexiones Entonces a partir de ahí Muchas veces me pregunto Y si no tengo tiempo Que es una pregunta un poco A ver Dramática por así decirlo Pero la verdad que yo La llevo muy bien Y la tomo por el buen sentido Yo muchas veces me pregunto Si yo muero mañana Estoy cómodo con lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo me gusta Me hace sentir bien La persona que soy Está bien con todo lo que quiero ser Y si la respuesta no Trato de cambiar algunas cositas Y tal Si es itre Seguir por ese camino Entonces muchas veces Después de ese suceso Como que esa pregunta Como que me hizo mucho ruido Siempre en la cabeza Y la tengo bastante presente Si aparte en tu caso Que te ha tocado estar Varios años jugando en el exterior Supongo que te has perdido También un montón de cosas No solo malas Sino también buenas Puede ser un casamiento Un cumpleaños Un hecho en particular Si te viene a la mente Algún viaje que te hayas perdido O algo que te haya gustado Estar en ese lugar Y por el básquetbol Hablamos un poco de sacrificio ¿Te ha tocado perdértelo? Y si El estar afuera Prácticamente que te perdés Todos los cumpleaños De la gente más cercana De tus amigos De tus familiares Y también me acuerdo Que por ejemplo No sé A los 18 Cuando recién arrancaba El básquet Pero ya era Como bastante profesional Y mis amigos del liceo Se iban de De viajes aderezados Y yo no podía ir Porque estaba jugando Y entrenando Y después me acuerdo Que volvían Y todos contando Las anécdotas Y te acordás Que pasó esto Lo otro Y yo quedaba Muy por afuera De eso Y bueno Si son A ver No me gusta la palabra Que me perdí Sino que hice sacrificio O hice elecciones Este Que me hacían sentir bien En ese momento Y la verdad Que hoy por hoy Te digo Que no me arrepiento Igual de ninguna De las decisiones Que tuve que tomar Bien Lucho Yendo un poco A lo que fue la pandemia A lo que fue El encierro El que nos hayan sacado De una cancha de básquetbol Contame un poco Donde lo pasaste Cómo lo pasaste Y más que nada Mentalmente Cómo lo pasaste Lo sufriste Si, si Yo creo que Toda persona En su medida Lo padeció Yo lo pasé En Brasil El pico De pandemia Estuvo encerrado Dos o tres meses Ahí en Brasil Después que se paró El campeonato En ese momento Estaba pareja Y ahí hicimos Ahí como un confinamiento Bastante estricto Salíamos Uno Salía al súper Una vez por semana Y listo Y la verdad Que A ver Las primeras dos semanas Como que iba todo bien Era como todo nuevo También la novedad Entonces como que Estabas ahí Y como que seguías tu rutina De la que venías haciendo antes Pero una vez que pasaba Esas dos semanas Yo soy Como que yo tengo muchos hábitos Y muchas rutinas Incorporadas Que una vez que me sacaron eso Viste Como que me Me sacó de mi zona Entonces Ya te dormís A horas distinta Te alimentás capaz De otra manera Y eso la verdad Que a mí Este Me perjudicó bastante Y el hecho de no Viste No gastar energías También Este Estar siempre encerrado En una habitación Eso la verdad Que lo padecí bastante Y También después O sea Después que pasó eso Que era como Bastante estricto Yo también volví a Brasil Ahí ya estaba solo Este Y también Jugar sin público Que te Que te hagan examen Día por medio Prácticamente Fue como Todo nuevo Y Tampoco había Tanta vida social Y estar Y a mí me tocó Estar solo También después Al otro año Y Solo Y en otro país Fue un poco Difícil Dijiste al pasar ahí Que tenés rutina Que te gusta Cumplir con ciertos hábitos Yendo al día de partido ¿Tenés tu rutina? A ver Me gusta decir Más hábitos Que rutina Pero sí Generalmente El día del partido No se cambia mucho La rutina Que sería Ir de la mañana Al partido Ir un rato antes Hacer una movilidad Con el profe Después miramos videos Después hacemos tiros Sí al tiro Me gusta siempre Tener la misma rutina Eso no No lo cambio Y después Por ejemplo En la alimentación No tengo En el día de partido Como esto O sea Sí obviamente Como saludable Pero No tengo algo así Fijo No después Una siesta Y después ya Voy al partido Nomás Por ejemplo A veces tomo mate A veces no Antes del partido Sí que me gusta Es Como que esos tiempos Pero no específicos De cada comida O cada cosita que hago Y yendo al post partido Sea cual sea 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 El resultado Cómo Como convivís En el básquetbol Que no hay empate Si gano se pierde Cómo convivís Con la derrota Sí bueno Yo creo que En eso Ha sido como Un proceso Sí que antes Me Me frustraba Y me Me enojaba mucho Inclusive De chiquito Cada vez que perdía Lloraba A veces Este Sí Después lo fui manejando De distinta manera Y Y hoy por hoy Este Como que trato De que mi comportamiento Sea el mismo Frente a la derrota O a la victoria Entonces Evito Esa en la derrota Estar súper frustrado Enojado Súper caliente Sí obviamente Que estoy Me enojo y todo Pero Este Trato de controlarlo Y en la victoria Tampoco estar súper Empórico Este Porque A ver A veces lo hago mejor A veces peor Pero entiendo Que es Un proceso O sea El día del partido Este Si yo Ya es toda la semana Elaburé bien Me preparé bien Me alimenté Descansé todo Porque El día del partido Ponerle todo Este Si lo que hice Está bien o mal Solo si gané Entonces Cuando Entendí Que Yo me tengo Que enfocar Más en el proceso Fue como Que me sacó También un poquito De presión De De cómo Iba a rendir En el partido Este Ahí Me gusta Escuchar mucho A Luis Escola Que Él habla mucho De eso Y muchas entrevistas Dice O sea Vos del partido En realidad Vos ya lo jugaste Porque vos Te preparaste Entrenaste Hiciste todo Lo que tuviste Que hacer antes Y después El partido Es un Es un resultado Es una consecuencia De todo lo que Vos entrenaste Previo Este Y yo creo Que esa filosofía A mí Como que Me queda cómoda Obviamente Que a veces Lo lleva mejor O a veces Es peor Pero cuando Este Entendí Que es mucho más Relevante El proceso Y de cómo Yo me preparo Para el partido Este Me saca presión De decir No Hay que ganar Como sea O si perdé Está todo mal Entonces Por eso Me parece Que es sumamente Importante Los hábitos Del día a día Es interesante Si Vi muchas entrevistas De Luis Bueno He leído el libro Es más El libro Lo leí dos veces Así que lo tengo Bastante Bastante claro Su mentalidad Y yendo a Tema ansiedad Tema nervios ¿Te consideras Una persona ansiosa? ¿Te pones nervioso Por situaciones? ¿Cómo la llevas? Nervioso no Ansioso un poco Si Este Tengo mi Momento De mayor Ansiedad O menor Ansiedad Pero bueno Este A mí Lo que me Que me resulta Mucho Que es una técnica Que trabajamos Ahí con el psicólogo Es de De tener un libro De anotaciones Y Y de meditar Este El libro De anotaciones Si que no lo hago Hubo momentos Que lo hacía Todos los días Pero ahora Lo hago más Esporádicamente Que anoto Cuando No solo Cuando estoy mal Sino que también Estoy bien Quiero Este Como que Bajar las ideas Y plasmarla En un papel A mí como que Eso me saca ruido De la cabeza Entonces Eso ya lo dejo Ahí plasmado Y también Yo creo que Muchas veces Cuando hay un problema Y vos lo escribís Como que te vas Dando cuenta Solo La solución De ese problema O tal vez Te das cuenta Que ese problema No era Este Tan malo O tan negativo Como vos pensabas Que era Una vez que vos Los plamas En una hoja Entonces eso Este A mí me Me vino bárbaro Y lo sigo haciendo Y es algo que hago Este Hace un tiempo ya Y después La meditación Si que a veces La meditación Me pasa que Tengo momentos Que medito Dos Tres veces por día Y hay veces Que estoy una semana Sin meditar Pero eso La verdad Que me ha ayudado Muchísimo Con la ansiedad Y yendo O sea De la mano De la meditación ¿También hay técnicas De respiración? Si, si Sin duda Sacame una duda Lucho Cuando te subiste al aro Cuando salieron campeones ¿Hiciste técnica de respiración? Si, si Ah, te vi Yo sabía Cerré un poco Ahí los ojos Y dije Tipo Quiero Por lo menos Hacer Tres Inhaladas Y exhaladas Viste Como para decir Que no me sobrepase El momento Y decir Estoy bien En el momento O sea Me va a tomar el tiempo Para disfrutar De esto Entonces Hice ahí Como una técnica De respiración Que lo hago Muchas veces A veces en los partidos O en algún momento Que De suma Euforia O algo así Y como que Eso me hace Tranquilizar Estar ahí En el momento Te vi Te vi Me acuerdo Que dije Esta pregunta Voy a dejar Para hacerse la en vivo No lo hablamos antes Es verdad Y nadie me ha comentado De eso Nadie Yo vi Viendo videos Me acuerdo Que me llamó Un poco la atención Lucho Yendo al rol De líder Que te toca Tener ahora En hebraica Contame también Si lo has tenido A lo largo De tu carrera ¿Te sienta cómodo El rol de líder? Si Si La verdad Que si Pero A ver Porque entiendo Que Yo he tenido Muchas experiencias Que por ahí Otra gente No ha tenido Entonces Entiendo Que esas experiencias Son positivas Y hacen que el grupo O la persona Mejore Entonces trato De Como que Inculcar Esos hábitos O esa experiencia Este Si que soy un líder Mucho más De accionar Y no de De estar Verbalmente Aunque a veces Lo hago Este Porque Inconscientemente Desde chico Siempre Mis referentes Eran jugadores Que Que eran líderes Entonces Como que Ese perfil Siempre Trate de imitar De alguna manera Este Y bueno Obviamente A veces Leyendo alguna cosa O algo La verdad que Me Me copa eso Y entiendo Que es algo Que Si es Para positivo Del grupo Este A mi me gusta Y Y trato De De Aprenderlo Y transmitirlo Bien Si Yo leyendo un libro Ahora que hablábamos Tema libro Leyendo un libro Mario Alonso Piuch Dice Que se nace líder Y se hace líder Es decir Hay Hay personas Que nacieron líder Por ejemplo Maradona Un tipo Que nació líder Y después Si podes hacerte líder Me parece en tu caso Te fuiste haciendo Te fuiste moldeando Y hoy día Sos lo que sos En base a eso Lucho Yendo un poquito Al detrás de cámara Del jugador Dijiste que A los 18 años Te tocó llorar Por el básculo Por perderte cosas Te ha tocado llorar Reiteradamente Por el básculo Es decir ¿Te acordás la última vez Por ejemplo Que lloraste Por el básquetbol? A ver si me acuerdo La última vez O alguna vez Que tengas marcado Que digas Me largué a llorar Porque no me No me contuve No Bueno Si que tengo muy marcado Cuando era chico De eso De llorar bastante Por frustraciones De básquet Ahí tipo Informativas Si Me hacían falta O algo Y me daban una raya Y me ponían a llorar Eso claramente Era porque No podía Manejar bien Las frustraciones Y después Si Es algo Que A ver Que muchas veces Lo Que lo he tratado Muchísimo De De culpar Al básquet Por cosas negativas Que me han pasado En mi vida Que justamente Esto lo de mi abuela Es algo Que me tocó Muy Como muy profundo Es decir Yo estoy afuera Estoy tratando De jugar al básquetbol De ser mejor Y todo Pero Perderme Como que Ese momento De estar Con mi abuela Fue como que Me hizo culpar Un poco al básquet Es decir Me sacó tiempo De estar Con mi familia Y Yo me acuerdo Que en ese momento Yo haré un montón Y No sabía Digo Todo lo que estoy haciendo ¿Le verdaderamente Vale la pena? O sea ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo más importante Para mí? ¿Y hoy qué respuesta Te das a eso? ¿Valió la pena? Sí 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 que Sí que valió la pena Y muchísimo Y todo lo que hice Y hago por el básquet Vale la pena Porque Gracias al básquet Soy la persona Que soy hoy Y capaz que Si no hubiera sido Por el básquet Hubiese sido por el básquet Este Yo seguía No sé En Paisandú Que no está mal Tampoco ahí Pero Yo creo que Me ha abierto Un abanico De opciones De experiencias Que Que si no hubiera sido Por el básquet No hubiera vivido Y Hoy soy la persona Que soy Que estoy bien Conmigo mismo Y eso es Sí o sí Gracias al básquet Este Entonces Esa pregunta Sí que me la hice Mucho tiempo Si todo valía la pena Pero Hoy como que estoy Bastante tranquilo Con eso Dijiste al pasar Que estás bien Con vos mismo Y Y una de las preguntas Que me Que tengo para hacerte O Un tema que quiero charlar Para vos ¿Qué es la felicidad? Es decir Dijiste que estabas bien Con vos mismo Sin duda Que es una clave Para la felicidad Pero pensás Que va un poco Por ahí Lo que El ser feliz Sí Yo creo que La felicidad O Que Que En mi opinión Está bastante ligado Con el éxito Es Que tus acciones Coincidan Con tus pensamientos Es decir Si yo tengo Un objetivo O tengo No sé Que hacer Cualquier acción Y Lo que yo quiero hacer Coincide Con lo Con lo que Yo estoy Accionando Físicamente Y que me estoy Preparando Yo creo que Por ahí va La felicidad Porque si yo Quiero ser El mejor Pero no Entreno No me alimento Bien Y Yo quiero ser mejor Mentalmente Digo Sí Quiero ser mejor Quiero ser mejor Y después No entreno No me alimento Y todo Y no voy a poder Es como que Hay un choque Ahí Que genera Frustración Y Cosas negativas Y no estar bien Con vos mismo Entonces yo creo Que ahí Está un poco El tema De la felicidad Cuando lo que vos Pensás Coincide Con lo que vos Accionás Yo creo que ahí Va un poco El éxito Que va elevado Para mí Con la felicidad Qué interesante Y bueno Te pregunto también La contracara ¿Qué es para vos El fracaso? Bueno Yo creo que va También bastante Relacionado Con lo que Venimos hablando Cuando Vos no estás Pudiendo Hacer Lo que Lo que vos Pretendés hacer Mentalmente Ahí es Para mí Ese fracaso Pero Ahí también Está el tema De no intentar O no seguir Intentando Porque Para mí El fracaso Para mí No, o sea Lo dicen todos Que el fracaso Le damos Una connotación Muy negativa Y en realidad El fracaso Es parte del éxito Porque sin fracaso No hay éxito Entonces Si vos Fracasás Pero aprendés Del fracaso Seguís intentando Fracasás Con otra cosa Pero llega un momento Que vas a tener éxito O mismo Si no tenés éxito Sos Sos mejor versión De la que Vos empezaste Cuando fracasaste La primera vez Entonces yo creo Que el éxito Es El fracaso Es parte del éxito Este El fracaso Para mí No intentarlo Porque a la primera De cambio Decís Ah no No quiero hacerlo Pero te quedás Con las ganas Yo creo que Lo más El fracaso Es eso No intentarlo Coincido plenamente La famosa frase Se gana o se aprende Claro Exactamente Va un poco por ahí Y te quería preguntar A la hora de entrar a la cancha O a la hora de De competir Si tuvieras que poner un porcentaje El 1 al 100 Que importancia le das a la cabeza Es decir Por supuesto que es importante Entrenar Cuidarte Descansar Pero la cabeza En que posición lo ponés A la hora de competir Como vos querés Y un 100% 100% Y si porque O sea vos podés Alimentarte Entrenar Todo lo que quieras Pero si Justo en el día de partido Vos Tu cabeza No está bien No está Este No estás en el momento Seguramente Vayas a rendir Mucho menos De lo que podés O Ha pasado caso Que te paralizás Te paralizás Por no Por no saber Enfocarte En lo que tenés que enfocarte Y estar en el momento O sea Cuando vos Lo que nos pasa Muchas veces A veces estamos En un partido de básquet Y estamos pensando Ah no Que voy a comer mañana O mañana tengo que hacer tal esto Al otro día Cuando estás en Que tenés que hacer Lo otro que tenías que hacer Estás pensando Ay no Ayer estaba pensando en esto Entonces Para mí Lo que más nos pasa Es eso O sea Que no nos Centramos en el momento Que tenemos que centrarnos En las cosas Que tenemos que hacer Entonces Si vos no estás bien De la cabeza Después lo otro No tiene sentido No te va a ayudar En nada Si Centrarse en el aquí En el ahora Se habla Últimamente he visto Que muchos psicólogos Lo tratan Como el concepto De flow Que es como Ese estado De estar viviendo El momento presente Y en cuanto Y en cuanto Al error En el partido Lucho Me contás Que haces terapia Hace varios años Supongo que lo habrás Trabajado Pero quería preguntarte Cómo haces Si tenés técnicas Si te pasa Que capaz Que en el entretiempo En el cuarto Tenés alguna técnica Utilizás Alguna especie De anclaje Para borrar La jugada anterior Y enfocarte En el siguiente Si Este Entender Que Que somos imperfectos Porque a mi Este Por mi personalidad Yo tiendo a ser Como perfeccionista Y querer que salga Todo bien Entonces Cuando no sale Como yo Quiero que salga Me frustro Y Y me paraliza Un poco Entonces Con el tiempo He aprendido Que los errores Van a estar Los mejores Equivocan En ese caso Siempre me comparo Con Curry Viste Anda mal Del ego Que se compara Con Curry Si Curry Tiene partido De uno De nueve En triple Cómo yo No voy a errar O sea Entonces Ahí viste Como que bajás A tierra Y decir Está bien Es parte de Errar O hacer cosas mal El tema Es cómo Yo me preparo Para la siguiente acción Y yo creo Que esa es la clave No vamos a equivocar O sea Ya tener presente Que te vas a equivocar O vas a errar Lo que sí es Lo que sí Que tenés que accionar Y estar consciente Es decir Después de eso ¿Qué hago yo? Y ahí Obviamente Que yo creo Que empiezan Los entrenamientos Tratar de Bueno Un error Bueno Una acción positiva Enseguida Por más que mínima Que sea Que sea Sprintar para atrás En defensa O No sé Un compañero de guerra Tipo vos mismo Decir No dale Vamos arriba Y yo creo Que eso genera Como vibras positivas Que se van Como generando Un ambiente De construir Y no Frente al error Tipo ya Paralizarte Y lo mismo Ante una acción buena Capaz que te toca Arrancar el partido Allá arriba Haciendo todo Como Al pie de la letra Y bueno También volver al eje De tener ese equilibrio Es decir El partido sigue Dura 40 minutos Claro Creo que Es un poco Lo que hablábamos Del equilibrio Lucho Me encantó Me encantó Haber hablado con vos La verdad Para ser el primer invitado Estuvo buenísimo Como decía al principio Del espacio La idea es esto Hablar un poco Lo que no se habla En una entrevista común Si bien el formato Es entrevista La idea es Un espacio para deportistas No solo para deportistas Para protagonistas Un poco El detrás de cámara Lo que no se ve Así que te agradezco Te agradezco mucho De haber venido De haber compartido este espacio La verdad Dejaste muchas enseñanzas No solamente Para los que nos escuchan Para mí también Siento que me nutrí De esta charla Así que quería agradecerte Bueno perfecto No muchas gracias Igual yo quería hacerte Una preguntita también Porque en realidad Es formato de entrevista Pero está bueno También generar un vínculo Soy todo Dios Que ¿Cómo estás? Quería preguntarte Pero que me digas bien No el tipo bien Y vos Y también ¿Qué es la felicidad Ahora vos? Me gustaría saber Bueno gracias No me lo esperaba Lucho Si estoy muy bien En este momento En mi vida estoy muy bien Estoy centrado Bueno nos mudamos ahora Hace un poco Mi hija está cada vez Más grande Estoy bien con mi esposa Con mis amigos Con mi familia Con mi hermana Creo que un poco La felicidad Es lo que vos decías No me parece que Si me preguntás a mí Que es la felicidad Es poder vivir El momento presente Es decir Por supuesto que La felicidad Es mi familia Mis amigos Los momentos El básquetbol Por supuesto Pero Creo que de nada sirve Si no estás En el momento presente Si yo estoy en la placita Con mi hija Quiero estar ahí No pensando en otra cosa Lo que hablábamos hace un rato Creo que la felicidad Es desarrollar Esa habilidad De poder disfrutar El aquí y el ahora Más nada Bajando los niveles De ansiedad Como vos decías Tu táctica Del cuaderno Hay un montón De técnicas Que a mí Me llamaron la atención Hace muchos años Y que son efectivas Y creo que La felicidad Es eso Buscar ayuda No solamente Puedes ser un profesional Un amigo O buscar Apoyarte en alguien Y poder llevar a cabo El vivir En el momento presente Yo hace muchos años Que medito Que hago técnica De respiración He probado un montón De ejercicio Para bajar la ansiedad Los nervios Siento que hoy día Lo tengo bastante controlado Pero si no Seguís tratando De controlarlo Te consume Más en este mundo En estos días Donde hay mucha tecnología Muchas distracciones Creo que Que está bueno Sentar cabeza Y tratar de mejorarlo Para ser más feliz Si se quiere Para ser más pleno Para sentirte En el momento presente Me parece Que esa es un poco La definición Ah buenísimo Me encantó Me encantó Porque coincido Muchas cosas De lo que decís Y también Algo ahí como Para cerrar Que me parece Que está bueno Obviamente Que esto es Hablando más Del tema Mental Y todo eso Del podcast Algo que yo aprendí Ya un poco Más de grande Que me hubiera gustado Aprenderlo mucho antes Es La mayor fortaleza Es Mostrarse Vulnerable ¿Qué quiere decir? Que ante los problemas Hablar con la gente Me pasa Que Por ejemplo Yo quería ser fuerte Y decía No A mí no me pueden pasar Cosas negativas O Si tengo un problema De resolverlo Yo solo Y Pensar que eso Era la fortaleza Y en realidad Es todo lo contrario Si yo estoy En un grupo De básquet Y yo voy Y les digo Che muchachos Miren Me está pasando esto No sé No estoy metiendo De la pelota O estoy pasando Por un mal momento La verdad que Me gustaría Que me ayuden Porque La verdad que No encuentro Una solución Para mejorar Y Mostrarte Vulnerable Frente a la gente O Tus conocidos O la familia Yo creo que Esa es la mayor fortaleza Y es lo más difícil También Por eso Por eso Te digo Que es una fortaleza Y que me hubiera gustado Aprender antes Si Y también Eso que hablaba De estar en un plantel A veces Muchas veces Le pasa a los jóvenes Que piensan Que la confianza Se la tiene que dar Un entrenador Un Un compañero Y creo que está en uno Volvemos a lo mismo Es estar bien Con uno mismo Como vos decías Llega el momento De partido Si yo entrené Si yo me cuidé Si yo hice lo que tenía que hacer Va a salir todo bien También lo que contabas De Curry Uno de nuevo en triple Como no me arrolló Totalmente Y ahí es como que Bajás un poco a tierra Te sacás un poco de presión Y ya En la próxima Ya acción positiva Entonces También eso De los hábitos Capaz que ese partido Anduviste mal Bueno Pero a la larga Si vos haces bien las cosas Van a salir bien Buenos resultados Y eso Les invito a todos A que vean Las entrevistas Escuchen las entrevistas De Luz Escola Que el loco Lo comunica Y tiene un Este Maneja conceptos Excelente Que A partir de eso E invitamos a Luz Escola Que venga Claramente Bueno Ahí vuelvo A cebarle mate Traemos una tercer silla Y Y que venga Luis Lucho Muchas gracias No sé si Me parece que hay un regalo Para Bueno Te traje un regalito Ahí para Bueno Para el programa Para Desearte Muchos éxitos Que sigas creciendo Y bueno El mayor de los éxitos Para el programa Una camiseta Ahí de Braica Que lindo Que lindo Para que le donamos Para el programa Así que Que bueno Te voy a pedir que la firme Lucho Porque todavía no No sé qué voy a hacer Con Con esto Pero capaz que se puede sortear O La verdad que Valoro mucho La El gesto Lucho Dejame agradecerle También a Bueno A la gente de EcoJuice Que Que apoya el programa La gente Muy buenos jugos De EcoJuice Soy Soy Consumidor Mensual Así que estoy suscrito La verdad que Muy buena me alcancía Perfecto Así que Le mandamos un abrazo A Astón Y a la gente de EcoJuice A la gente de Ambition Barbería Y La peluquería A la gente de 13 Tattoo Y a la gente de Madison Store Muchas gracias Por apoyar el programa Lucho Muchas gracias Por el regalo Vamos a ver Qué hacemos Si lo colgamos Si lo sorteamos Algo vamos a hacer Así que Muchísimas gracias Bueno vamos arriba Un gusto bro No caña ya No caña ya No caña ya Elemental De hablar de lo que no se habla